Estos son los 120 segundos del gato de este penoso partido futbolísticamente hablando que acaba de perder el cuadro de América de Cali frente a Águila. Le pasó por encima a Águila, tácticamente le metió un paseo. En la primera parte de América no existió, no vio una. Graterol se hizo un gol, no es lo habitual en el arquero venezolano, pero hizo su aporte, se hizo un gol graterol. Pero América no jugó a nada, absolutamente a nada jugó el cuadro de Escarlanta. El mismo equipo que jugó en Santa Marta, que alcanzó la clasificación jugando a nada, a la retranca, a replegarse, pero en esta ocasión no lo cogieron y tenga y tenga. El equipo de Leonel Álvarez, que movió muy bien sus fichas, les triangulaban a los jugadores a espaldas de los laterales, a espaldas de los centrales, no encontraban para dónde mirar a los jugadores de la América. Y reitero, bien ganado el juego por parte de Águila. América reacciona cuando arranca el primer tiempo, digamos que cinco minutos de tanque, y ahí en adelante volvió otra vez a América. Una sola opción en todo un partido de Ratón Quiñones. Terrible lo del cuadro Escarlanta. Muy floco, muy floco lo de la América. Recuerda que si estás en los Estados Unidos y tienes permiso de trabajo, tengo unos amigos que te van a conseguir el trabajo que necesitas, no el que te toca. Listo, escríbeme en privado. Si tienes permiso de trabajo en los Estados Unidos. El cuadro Escarlanta me inquieta es por el fútbol. Porque pensé que lo de Santa Marta era simplemente, y lo manifesté, si América se mete pilas con el cuadro Escarlanta, con pilas con el cuadro América de Cali, pero lo de hoy, uy, uy, no, 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 no. Ahora, ojo con lo siguiente. América, cuando quedó campeón con Guimarães, comenzó perdiendo con Santa Fe. O sea, no es una novedad que arranque perdiendo el cuadro Escarlanta. Y en el 2002 creo que también, uno de los, de los títulos de Jaime de la Pava. Pero tampoco es un aliciente para aplaudir lo hecho hoy futbolísticamente por el América de Cali. Si llegaste a los Estados Unidos y necesitas carro, necesitas vehículo, comunícate con Cristian en Toyota, Julio, Miami. Con el pasaporte te consigue el crédito para que puedas tener tu vehículo nuevo usado. Te consigue el crédito. Vale, ¿qué viene para el América? Dos partidos de local. No se tiene que subir o subir. Lo de hoy es de olvido absoluto. No hubo nada. No existió. América hoy no jugó. Y esto es inquietante. Mejoró en algo en la segunda parte con modificaciones de Guimarães, pero igual ni Timi ni Tábara. Fue muy superior a Águilas. Cuando yo hablo de muy superior, es muy superior el equipo local a la América de Cali con un estadio pintado de rojo. A mejorar América. Porque futbolísticamente lleva dos partidos terribles. Dale, reto y comparte.